Claramente, los ingredientes perfectos, la tapa abandonada, el pan mosquedado por ratas, una crema abandonada caducada y tres fresas. Lo primero es tener las manos bien maranas, ya cuando las tengas bien maranas de pintura, sin abar nada güey, todo rápido porque todo es robado güey. Esto es una receta para hacerla cuando se roban. Y en medio robo se te toque los chingonchis y te topes con esto, ¿no? Estoy haciendo un platillo güey, volador, cabrón, volador, violador. ¿Pero en el aire quieres que te pasa una vez? Las redes para los santos. Estoy haciendo un rey de, si te empiezas a robar y en un cartón nomás hay fresas, crema y... Buélelo güey. Ah, qué buena idea perro güey. Y le vas a echar un faro de azúcar, tomas un faro güey porque... Estas son las de apes, güey. Un faro. Un o dos. Bueno, tres. No vamos, es muy delicioso. Claramente, Submarino Vars. Mira, primero. Y luego... Y continúas con el robo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!